Música Durfecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo es nuestro afán Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz Se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo es nuestro afán A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están Cambian su dolor en vino como la uva en el lagar Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo es nuestro afán Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad Que los hombres realizamos en el campo y la ciudad Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo es nuestro afán Gloria sea dada al Padre y a su Hijo Redentor Y al Espíritu Divino que nos llena de su amor Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo es nuestro afán Estos dones son elzinns en el mar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.